El alcalde del municipio de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, consideró que será complicado llevar a cabo el carnaval durante 2022 debido a la pandemia del coronavirus. Reconoció que el comité organizador continúa trabajando, sin embargo, los contagios de coronavirus determinarán si las fiestas pueden realizarse o no. Por otro lado, exhortó a los ciudadanos a acercarse al DIF municipal y participar en la campaña septiembre, mes del testamento. 1.500 pesos para adultos mayores, personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas o del Centro de Salud. En esta ocasión se da ese descuento adicional. Pueden acudir al Auditorio Central del DIF municipal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se les va a dar asesoría jurídica de cómo se debe hacer este testamento. Exhortó a la ciudadanía para que mantenga sus documentos en orden y se eviten conflictos familiares a futuro. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.